Este viernes día 12 el grupo de teatro Solidaridad estrenará su obra Prohibido suicidarse en primavera, adaptación del libro de Alejandro Casona. Las actuaciones estarán repartidas en tres días, viernes 12 y sábado 13 a las 9 de la noche y domingo 14 a las 8 de la tarde. El precio de las entradas es de 12 euros y las podréis conseguir llamando al 696 363 445. Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. Esta obra empezamos a prepararla antes de la pandemia. Unos meses después vino la pandemia y ya no pudimos continuar. Y había que modificar el elenco de gente para hacerla y eso nos ha producido más retraso todavía. Al final, ya el año pasado, pudimos retomar este proyecto. Lo hacemos con la mejor voluntad y con el mayor esfuerzo. Leemos una obra, nos gusta, nos parece que puede resultar, buscamos los personajes, nos ponemos a leer la obra y empezamos a darle forma. Así funciona esto. Nos gusta mucho Alejandro Casona. Tiene obras muy bonitas. Esta obra, especialmente, es muy llamativo, todo el argumento como se parece a la realidad y nos gustó bastante, nos gustó un montón y decidimos ponerla en marcha. Yo hago de Doctor Roda. Es el director del sanatorio de almas, la casa del suicida, que le llaman. Es un sitio creado por el Doctor Ariel, el maestro del Doctor Roda. Y es un sitio donde van la gente desesperada buscando compañía, buscando comprensión. Este sitio lo que consigue es que el suicida desestime esa opción de quitarse la vida y salga de ahí con más vitalidad todavía que nunca. Pues al público le diría, le digo, que van a pasar un reto súper agradable en todos los sentidos. Se van a emocionar de todas las maneras. Van a llorar de tristeza, pero de risa también. Es curioso que una misma obra te pueda generar esos dos estados de ánimo. Van a tener el sentimiento lógico que produce este drama como es el suicidio, pero también van a divertirse y se van a divertir mucho. Esos agradecimientos, como siempre yo, hago hincapié en las empresas, los patrocinadores, los que no habiendo nada ya están apoyándonos. Por supuesto a mis compañeros, porque es muy de agradecer que tantos meses esta obra todavía con más motivo pues estén aguantando los ensayos, habiendo frío, calor, aguantándome a mí. También a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado y que no salen en la obra. Y hay muchos que nos ayudan sin esperar nada a cambio. También, por supuesto, tengo que dar las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento porque de alguna manera facilita siempre que los trabajos se puedan realizar lo mejor posible.